hola hola a todos cómo están hoy vamos a hacer una tortilla de zanahorias si esto a mí me resulta muy práctico porque a veces no sabes con qué acompañar otra comida y es fácil y práctico y con pocos ingredientes si bueno vamos a utilizar tres zanahorias que las vamos a rallar una cebolla mediana un cuartito de morrón dependiendo el tamaño tanto rojo como verde sí bueno y cuatro huevos bueno ya picamos los morrones están rayadas las zanahorias sal a gusto los condimentos que ustedes quieran a gusto y tengo tres huevos por un lado y uno aparte porque porque yo cuando hago la tortilla pongo estos tres huevos y cuando la giro a la tortilla le agrego este último sí obviamente que vos podés o no usar morrón si no te gusta es cierto eso ya es a gusto tuyo bueno ahora a cocinar bueno en mi caso yo lo hago así ponemos todos los ingredientes en una fuente un poco más amplia y le agregamos los tres huevos que les dije anteriormente y los condimentos que gustes pues en tu caso elegís que quieres ponerle y bueno y después de esto si lo pones en el sartén y cuando la giras le pones el último huevo y bueno ya terminamos de cocinar la tortilla así que vamos a ver vamos a ver cómo salió voy a cortar de acá mejor ven bueno a mi familia le gusta porque es una forma diferente de comer vegetales bueno espero le haya servido mi consejo porque a mí sí me sirvió mi familia le gusta bueno bueno tendencias no que hermos en tu ¡Gracias!